A veces nos subíamos al tren para rapear y pasábamos rapeando en el tren los vagones y con la plata que nos daban la usábamos para viajar, para cargar la sube y nos comprábamos algo para abajonear. Yo siempre quise como dejar que todo el arte que hice yo en mi vida fuera como un cuadro que después la gente lo pudiera mirar. Cuando miro para atrás y veo el camino recorrido, la verdad que nada, me lleno de emoción y me pongo feliz porque a mí lo que siempre me pareció más significativo de la vida es lo que a veces muchos le dicen mal y pronto, ser alguien. Pero ser alguien no es ser alguien para los demás, es ser alguien para uno. Y yo sé que viví de lo que me gustaba y lo intenté. Gracias a Dios me fue bien, pero también siento que si no hubiese salido así estaría orgulloso del camino que recorrí. Me gustaría transmitirle a alguien la sensación que tengo yo para que entienda que la vida es una y hay que disfrutarla y hay algo por lo que vinimos a este mundo. El humano vino a la vida para mí para eso, más que nada para evolucionar también, pero para disfrutar, la vida es una. Y yo no hubo algo que haya querido hacer que no haya hecho. Y cuando miro atrás y veo cómo fue y todo es el doble de gratificante para mí. Me ha pasado de estar sentado con ellos y ellos vivían solos y de repente una noche estar sentado y no había para comer, ¿entendés? Estaban sentados los pibes mirándose la cara, todos sentados ahí como estábamos en una y nosotros seguíamos metiéndole a eso y no sabíamos si no iba a dar guita o no. Y era loquísima y de repente decirle, mirá dónde estamos ahora, hermano, la cosa que pasaron, ¿entendés? No sé, a veces nos subíamos al tren para rapear y pasábamos rapeando en el tren los vagones y con la plata que nos daban la usábamos para viajar, para cargar las uves y nos comprábamos algo para abajonear. Muchos bizcochitos de esas cosas y nos íbamos bien cargados a la plaza a rapear con lo que habíamos hecho en el tren. Y, nada, hoy en día, ¿entendés? Es como, no, mirá dónde estamos, lo que logramos, ¿entendés? Vivo de esto. Me pagan por subirme un show a hacer lo que más me gusta en el mundo. Casi que no tiene sentido, o sea, es eso. Sería difícil un disco solo de rap porque me pasa eso ahora, tal vez que si me encasillo mucho no me siento cómodo. Por ahí viene un disco más rapeado, lo cual no quiere decir que sean todos bits de rap. Lo lindo del rap es que puedo rapear arriba de bossa nova si quiero, ¿no? Que es lo lindo. Solo hay que contar la forma para hacerlo y que quede armónico. Entonces es eso, muy probablemente mi próximo disco sea más rapeado, pero no netamente de rap. Es verdad que, tal vez, antes no hubo un género argentino que haya sido mainstream, como hablábamos. Y, bueno, empieza a pasar también un poco que, a medida que el mundo se va actualizando y la globalización, todo empieza a estar más cerca de todo. Entonces, hoy en día una persona accede mucho más fácil a la música que se está escuchando. El movimiento me parece increíble y siento que es la primera vez que Argentina tiene un ritmo, un género propio en mainstream, digamos, ¿no? Que era lo que pasaba, porque, sí, alguna gente va a decir que es reggaetón, pero es distinto, o sea, no es lo mismo. O sea, no es igual que el reggaetón, el RKT es distinto y, nada, lo crearon los argentinos, lo creamos nosotros bien en los barrios de acá. Y lo que está buenísimo también es que más gente de barrio se anima a grabar, porque encuentra un género que les gusta, que les parece a ellos, donde pueden contar su realidad, sus verdades. Y eso hace que cada vez salga más artista y que crezca. Condila, a lo mejor, el disco Postmortem está buenísimo a nivel producción, las barras de él rapeando, la verdad, muy bueno. Siempre me flipó mucho de América es la cultura, que vos vas allá y por cuadra hay un rapero. Yo creo que ahora con esto va a empezar a pasar eso, vas a ir a los barrios y por cuadra vas a tener un artista. Un pido que canta cumbia o que hace recateo o balada o lo que sea, pero hacemos que la cultura crezca cada vez más y que no sea un par de artistas, o sea, que sea una cuna del arte. La famosa mansión, por ejemplo, quedaba en Caballito, en Antezana, calle Antezana y... Antezana 247, el nombre del disco de ICA. Cuando íbamos allá con uno de mis hermanos que nombré antes, le puse ese nombre al disco. Los artistas que yo siento que estoy homenajeando más que nada al tocar acá son los que estuvieron conmigo en un principio, ¿no? ICA, Neopistea, que son los artistas que junto conmigo conformaban un grupo que se llamaba Modo Diablo, de Los Barderos, que son C.R.O., Mero, Troca, hermanos del Crystyle, de las Batallas, MKS, Wolf, toda mi crew que era la SSJ, Super Sangre Joven, mi hermanito Luchito, que no es mi hermano pero es como mi hermano de la vida. Gente con la que empecé, los que confiaron en mí, los que estuvieron para mí, los que siempre me recordaron lo grande que soy.